El operativo para las entradas para los tunoyaninos arranca el lunes 30. Arranca el lunes 30 en horario de boletería del auditorio de 10 a 1 y de 17 horas a 21 horas. Es el horario de boletería del auditorio. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes 3, al mediodía, a la 1, en la boletería del auditorio se va a poder comprar entradas a 500 pesos, siendo tunoyanino presentando su DNI. ¿Puede comprar un tunoyanino 4 o 5 entradas? Sí, por supuesto que sí, hay un criterio porque supongamos que son 4 en la familia y para los 3 días necesitan 12 entradas, entonces está dentro de la lógica. Por otro lado hay que entender que lo que tiene que quedar claro es que si un tunoyanino después va a la noche a la boletería, ya vale 2.000 como para cualquier persona. O sea, el tunoyanino que vaya a comprar una entrada a la boletería del anfiteatro o el viernes a la noche, o el sábado a la noche, o el domingo a la noche, vale 2.000. Entonces sí o sí, es por eso que le ponemos ese horario para que exclusivamente para el tunoyanino, para que compre la anticipada a 500 pesos. Es mucho más barata, o sea, con lo que compra una de 2.000, compra 4 rebajadas. Y por otro lado, recordar, perdón Yayo, es que están a la venta, que no es una costumbre que tiene el tunoyanino, pero que lo sepa, porque se están agotando las entradas, de que están a la venta las entradas preferenciales. Por ejemplo, de Abel Pinto ya se han vendido, de las 1.300 a disposición, se han vendido 1.000. Entonces, después nos encontramos, y lo hemos comunicado desde el primer día, esto, desde el día 1 de enero que se está comunicando. Después hay muchos tunoyaninos que dicen, pero yo me quedé sin silla. Bueno, hay que comprar, y la gente las compra por entrada a web.com, o también la boletería, pero se van a, digo, el que quiera tener una silla numerada, que la puede dejar sola, irse a comer, volver, y la va a seguir teniendo, porque eso está resguardado, la organización y todo, que es la silla preferencial, recuerde que se están acabando. Entonces hay que meterse en entrada web, o ir a la boletería, al auditorio, cualquier día, y seleccionar su silla y comprarla. Inclusive se puede comprar hasta con tarjeta de crédito y demás, ¿no? ¡Gracias!